Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. Sigamos con el video. Descubre cómo quemar grasa prácticamente sin darte cuenta. Veamos formas sencillas para eliminar esos kilos de más. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Para muchas personas quemar la grasa resulta una tarea difícil. Sin embargo, si lo hacemos correctamente, el proceso será más fácil. Recordemos que el metabolismo es distinto en cada persona. Debido a esto, para unas personas es más fácil perder peso que en comparación con otras. Ahora, si nos acostumbramos a estos sencillos hábitos, verás como poco a poco el proceso quemar grasa se activa e incluso se acelera. Veamos de qué se trata. Comienza tu día con un té de pimienta de cayena, limón y té verde. Esta bebida es ideal para acelerar el metabolismo. El té verde, pimienta de cayena y limón aumenta la temperatura corporal. Con lo que aceleramos el metabolismo prácticamente obligamos a nuestro cuerpo a quemar grasa. Con esta bebida obtenemos una sensación de saciedad y así, y casi sin darnos cuenta, estamos quemando calorías. Esto se conoce como efecto termogénico. Muy importante. Se recomienda beber este preparado en forma fría. Haciendo esto, estaremos obligando a nuestro cuerpo a hacer más gasto energético. Prepara una bolsita de té verde y una pizca de pimienta de cayena. Esto lo agregaremos a un vaso de agua hirviendo. Permite que se haga la decoción y luego puedes añadir un poco de jugo de limón. Deja que se enfríe y colócalo en el refrigerador por unos 10 minutos. Recuerda, es mejor tomarlo frío. Nunca olvides el desayuno. Recuerda que el desayuno es la primera comida del día. Está de más decir que su importancia es muy alta. Por ejemplo, hay personas que para bajar de peso prefieren no cenar y no desayunar. Esto se traduce en que el almuerzo será grande y muchas veces esto no está balanceado. Incluso podemos desarrollar el hábito de comer en ese curso de la mañana o por la tarde. Lo que evidentemente no nos ayuda a quemar esos kilos de más. Cuando no desayunas tu metabolismo se vuelve lent debido a que no tiene nada que hacer en ese tiempo. No hay energía que quemar y por ende almacenamos toda esa grasa. Lo que debes hacer es desayunar bien, balanceado y equilibrado. Por ejemplo, un jugo natural y avena si lo deseas. También los huevos son buenos ya que nos aportan proteínas magras, con los cuales obtendremos una sensación de saciedad. Recuerda, si desayunamos bien obtendremos más energía y pondremos a nuestro metabolismo a trabajar. Beneficios de la vitamina D Diversos estudios concluyen que las mujeres con incremento de vitamina D mejoran el proceso natural que magrasa. La vitamina D se encuentra en el salmón, el yogur, los cereales, el atón en aceite y también existen suplementos de vitamina D. Beber 2 litros de agua al día Esto no es nuevo. Uno de los métodos más sencillos para quemar la grasa es tomar agua. Con 5 a 8 vasos de agua al día será más que suficiente para activar el proceso natural que magrasa. Si lo deseas puedes agregarle un poco de jugo de limón. Obtendrás una bebida agradable y lo mejor de todo que magrasa. Agregar más fibra a tu dieta La fibra es ideal para quemar la grasa. Nos ayuda a mejorar el proceso digestivo evitando el famoso estreñimiento. Lo ideal es comenzar el día con un tazón de avena. También puedes aprovechar la fibra en las cenas. Por ejemplo, puedes consumir una cena con brócoli, los espárragos y la coliflor. Son alimentos ricos en fibra que te ayudan a quemar la grasa naturalmente. Una manzana verde para quemar la grasa. La manzana para activar el proceso quema grasa es un clásico. Por ejemplo, puedes llevar una manzana en trozos en tu bolso y cuando tengas hambre puedes consumirla. Muy importante. Debes lavarla muy bien y consumir también su piel, ya que ahí es donde reciben muchos de sus beneficios para perder peso. Como puedes ver, son trucos sencillos pero efectivos a la hora de quemar la grasa naturalmente. Prácticamente lo harás sin darte cuenta. Recuerda que la dieta y el ejercicio son vitales a la hora de quemar la grasa. Preocúpate por tener una dieta equilibrada. También practica un poco de ejercicio. Con una simple caminata de 30 minutos todos los días, notarás el cambio en poco tiempo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.